El día de hoy es el día internacional de la mujer afrodescendiente, la mujer afrolatina o afrocaribeña y precisamente es un día bastante propicio para crear conciencia sobre las dificultades que presentan las mujeres afrodescendientes en Latinoamérica y el Caribe lo que incluye en especial a la República Dominicana. Básicamente nosotros los dominicanos nos identificamos como descendientes de españoles que lo somos, por supuesto que sí pero de igual manera también tenemos una fuerte presencia, una presencia determinante de raíces afrodescendientes. En este sentido los hombres y mujeres afrodescendientes sufren diferentes problemas sociales al igual que la sociedad dominicana pero básicamente se evidencia para crear conciencia sobre las necesidades de este grupo de población en particular. El término mujer es bastante genérico, por eso además del día internacional de la mujer se ha señalado lo que es el día internacional de la mujer afrodescendiente para seguir creando conciencia sobre las necesidades de este grupo de población. Las mujeres somos bastante diversas y de hecho cada mujer debe reconocer que el acceso a los diferentes servicios que ella posee no es el mismo que tienen las demás mujeres. Por ejemplo afortunadamente muchas tenemos acceso a una educación, a un empleo digno, sin embargo no es la misma condición a la que se enfrentan otras mujeres en diferentes zonas del país. En este sentido se crea una desigualdad social o lo que es una brecha social entre un grupo poblacional y otro creando entonces un menor acceso a la educación, un menor acceso a lo que es un empleo digno por parte de las mujeres afrodescendientes y esto tiene precisamente una línea histórica. Tenemos que los países colonizadores son países cuya presencia blanca es predominante y las comunidades negras en este sentido son más empobrecidas y atraen desde hace muchísimo tiempo diferentes problemas sociales. En este país tenemos una falta de conciencia de nuestros orígenes, orígenes que tenemos que reivindicar, tener en cuenta que ser negro no es solamente un color de piel sino que también tiene que ver con rasgos de lo que es la propia, la propia digamos, el propio fenotipo del dominicano. Bueno, hay fuerte presencia de afrodescendencia y no únicamente en lo que se trata del color de piel, pero lo más importante de este día es combatir los estereotipos y prejuicios de las mujeres afrodescendientes. Uno de ellos tiene que ver precisamente con el uso del pelo afro o el pelo natural. A las mujeres afro se les dificulta acceder a diferentes oportunidades de empleo porque el cabello afro es considerado como no adecuado o considerado como sucio, desordenado en este sentido cuando el cabello es totalmente natural, no es algo antinatural sino que es una condición inherente con el que vienen las mujeres afrodescendientes. Queremos crear conciencia en este día de la importancia de visibilizar a esta población y de visibilizar sus necesidades para que podamos avanzar en materia de igualdad y que podamos decir que somos un país equitativo y que somos un país igualitario. Es cuanto.